Oh, brillado por el vino, tu canto eres a la noche Y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo escondes Y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo escondes Guitarrero enamorado, abrazado por la pobreza Miras el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza Miras el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza Solito como la urpila, Coquito Cáceres canta Canta pechando la pena en su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena en su voz, de su buemia atormentada Tu canto bebé las calles, de mi pueblo santiagueño Cuando el silencio se hace soledad, y la noche hace el sueño Madurando carnavales, tu guitarra moja el alba Y en el remanso de tu corazón, una chacarera baila Y en el remanso de tu corazón, una chacarera baila Solito como la urpila, Coquito Cáceres canta Canta pechando la pena en su voz, de su buemia atormentada Canta pechando la pena en su voz, de su buemia atormentada